hola qué tal en el vídeo de hoy vamos a hacer buñuelos de viento un postre que se presta mucho por estas fechas la verdad es que son sencillos de hacer y los ingredientes también son muy sencillos ya veréis lo buenos que nos van a quedar bueno si os gusta el vídeo ya sabéis que me podéis dar un like suscribiros a mi canal si queréis ver todos mis vídeos y no olvides dejar vuestros comentarios vamos a empezar para nuestros buñuelos vamos a necesitar leche harina mantequilla sin sal azúcar azúcar glass aceite de girasol dos huevos una ramita de canela y un par de cortezas de limón los ingredientes los dejaré en la cajita de información lo primero que vamos a hacer es poner a calentar en un cazo la leche la rama de canela y las cortezas de limón vamos a dejarlo hasta que hierva vamos a dejar que hierva por un minuto para que infusione con la canela y el limón a continuación vamos a colar la leche de nuevo la añadimos al cazo ponemos la mantequilla una cucharada de azúcar y removemos bien hasta que se disuelva la mantequilla ahora vamos a añadir de una vez la harina removemos bien hasta conseguir una masa que se despegue de las paredes esta es la textura que nos tiene que quedar ahora vamos a ir añadiendo los huevos pero de uno en uno el secreto es conseguir una masa que sea consistente pero a la vez maleable con el primer huevo nos queda la masa demasiado contundente así que lo que vamos a hacer es añadir otro huevo batido y lo vamos a ir poniendo poco a poco vamos a añadir un poco y volvemos a remover aunque parezca que se divide así por secciones no le pasa nada hay que ir removiendo bueno para mí esta es la consistencia perfecta de la masa es consistente pero con caída se deja caer y forma como un pico que lo que llamamos pico de pato ahora en un cazo o en una sartén yo en este caso voy a utilizar cazo vamos a añadir abundante aceite ahora en el aceite caliente vamos a hacer nuestros buñuelos lo podemos hacer con manga pastelera o como yo en este caso que lo voy a hacer con dos cucharitas se supone que ellos son los deben de darse la vuelta pero si vemos que les cuesta trabajo los ayudamos el aceite tiene que estar caliente pero no exageradamente si no se nos queman por fuera así es como los vamos a ir haciendo todos y los ponemos cuando los saquemos en papel de cocina para que escurran bien bueno ya tenemos listos nuestros buñuelos con estas cantidades salen unos 20 22 buñuelos ahora lo que vamos a hacer es rellenarlos a ver lo ideal para rellenar los buñuelos es tener una manga pastelera pero en el caso de que no tengamos manga pastelera con estas bolsitas que son de las de tipo congelar y tal podemos fabricarnos una manga pastelera y ahora vamos a ver cómo lo rellenamos voy a rellenar la mitad con nata y la mitad con crema como hemos dicho antes si no tenéis manga vamos a hacer un truco abrimos un agujerito con un palillo y ahora con la manga improvisada lo llevamos con cuidadito para que no se nos salga y ya tenemos otro guñuelito porque ya había hecho uno para enseñarlo y así lo vamos a hacer todos tanto con la nata como con la crema mirad los de nata los vamos a rebozar como estos dos en azúcar y así lo vamos rebozando todos bueno ya tenemos los de crema ya estos los voy a decorar con azúcar relas mirad qué pinta tan buena tienen los buñuelos hombre se nota que son súper caseros pero están buenísimos eso también os lo puedo garantizar espero que disfrutéis con la receta que os animéis a hacerla y hasta el próximo bueno pues después del trabajo ahora toca probar uno vamos a ver en tan bueno pues esto me viene a ver tal os de crema que la receta se nota que sí mejor o ITX no u no 4 y